Concebamos esta solemnidad y celebración de la Inmaculada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada 8 de diciembre la Iglesia Católica celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Guinea Ecuatorial aún siendo un país laico, la mayor parte de sus habitantes son católicos y es una fiesta que paraliza casi todo el país para celebrarlo lo mejor. Nuestro recorrido con evangelización y promoción humana, el programa que también se ocupa del ámbito religioso en este canal, con él hemos visitado algunas parroquias de esta ciudad. La celebración en cada parroquia es semejante en todas. Se trata de una celebración de enorme trascendencia para los cristianos, en la que se recuerda el propósito divino por el que la Madre de Jesús quedó preservada del pecado original desde el momento mismo de su concepción de Dios hecho carne. Algunas familias han aprovechado en dar algún sacramento a sus hijos dentro de la fe cristiana católica, en manos de curas que iban vestidos de azul, como se viste el clero en esta fiesta para la Iglesia Católica Internacional. Al ser un día festivo, las iglesias han estado llenas de fieles, con cantos en conjunto y largas filas para comulgar. Así vive la Iglesia Católica esta festividad desde el día proclamado el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1854. Que somos creados a la Iglesia Católica Internacional. Que somos creados a la Iglesia Católica Internacional. Y Dios destina todo lo creado para el Señor y el Señor. El Señor significa ser pueblo. El Señor significa ser desplazado. Los ciudadanos celebran este día con grandes encuentros entre amigos y familiares, aprovechando que tienen un fin de semana largo que comenzó anoche. Para la Iglesia, como han dicho, es una ocasión para reflexionar y trabajar la santidad como lo hizo María Virgen Madre de Dios, pues en la santidad obran los milagros divinos. La Iglesia Católica